Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Bozas. Bienvenidos a una edición muy especial de Dale Play. Y para ello nos acompaña aquí mi compañera Tania Lubiano-Gervis. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo bien importante, la suspensión de las importaciones de aguacates por parte del gobierno de Estados Unidos, provenientes de México, específicamente de Michoacán. Porque además, Tania, el aguacate se está convirtiendo, se ha convertido ya en una fruta favorita aquí en Estados Unidos. Atención al dato, 2.3 millones de toneladas del denominado oro verde se importan anualmente aquí a Estados Unidos y sigue creciendo la demanda. La mayoría proveniente, como dices, Tania, de ese estado que mencionas, de Michoacán. Un número grande. Ahora, los culpables de este paro, la importación del aguacate, tal parece, son carteles mexicanos. Y si la violencia no cesa, no solo tendremos que comer nuestros tacos con menos guacamole, un pecadote, además, si no, también pudiera haber pérdidas millonarias en ambos países. Aquí te explico. La presencia del narco, no solo obviamente en actividades de narcotráfico, no solo en actividades relacionadas a los ilegales, cada vez más se están metiendo y hasta dominando en diferentes industrias, como el aguacate, el mango, el limón, el colima. Agustín Peña vivió en carne propia las amenazas de los carteles en el 2021. Sus tierras y legado en Michoacán fueron acechadas por el narco tras generar millones de pesos. Nosotros estábamos generando, ya en lo que es la comercialización por año, estábamos generando un promedio de cuatro a cinco millones de pesos. No es la primera vez que las autoridades estadounidenses suspenden temporalmente las inspecciones de aguacates mexicanos. En el 2022 sucedió después de que un inspector de seguridad sanitaria recibiera un mensaje amenazador. Ofrecer protección ahí a los inspectores requeriría ofrecer como seguridad tal vez a todos los que ahí viven y ese es un reto enorme. Como sabemos, hemos tenido unos años muy violentos de muchos asesinatos en todos los niveles. Entonces ahora tratar de resolver eso en el corto plazo va a ser un reto. De acuerdo al experto, tanto a México como a Estados Unidos, les conviene que se reanude la importación de aguacates, ya que de no ser así, los cientos de miles de campesinos del campo que cosechan aguacates pudieran decidir venir a los Estados Unidos en busca de trabajo y agravar aún más la crisis migratoria. Bueno, es que Fabián, estamos hablando, fíjate, de 250 a 300 mil jornaleros que trabajan en la cosecha del aguacate en Huichocán. Ahora imagínate todas las personas que pudieran quedarse sin trabajo si este paro continuaría, ya que es un negocio millonario y que ha de comer a miles de familias. Pero sobre todo, Tania, para entender un poco esta situación actual, tenemos que hablar del pasado, del contexto. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues en 1997, Estados Unidos levantó la veda a los aguacates mexicanos, una veda que se mantenía desde 1914, más de 80 años en veda. Saltamos a agosto de 2019, cuando ocurre el primer incidente, un equipo del Departamento de Agricultura, o USDA, recibió amenazas en el oeste de Uruapán. En septiembre de 2020, sin embargo, un empleado de AFIS, o Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, fue asesinado en Tijuana, a su nombre, Edgar Flores. Y ya en febrero de 2022, Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate después de que un oficial del Senesica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, recibiese una amenaza a través de una llamada a su celular. Y ahora, pues este 15 de junio de 2024, Estados Unidos, pues también decidió, como estamos contando, frenar temporalmente las importaciones después de que dos inspectores estadounidenses se viesen envueltos en un incidente donde fueron retenidos en Paracho, al norte de Uruapán. Son numerosas las afectaciones por este paro de las importaciones. Aquí les cuento lo que implica y cómo afecta a la población y a los negocios aquí en el país. Échele más guacamole a sus tacos porque en los próximos días pudieran escasear. Y si no hay guacamole, no hay taquitos, ¿te imaginas? Lo que sería un gran impacto para Liz Otelo, dueña de Liz's Cocina en el Cajón y quien lleva haciendo guacamole, enchiladas, burritos y tacos desde 1989. Y le preocupa que su negocio sufra un impacto ante una posible alza en el precio del aguacate. Y la gente no puede pagar, está la economía bien mala para todo el mundo ahorita. Liz nos dice, empieza a sentir el golpe de lo que sucede en Michoacán. Si estaba, pues si era 60 la caja, entonces va a subir el triple. Va a subir un montonal porque va a estar muy escaso ya. Y la gente, pues tiene que uno darle más precio al taquice y la gente no puede pagar. O sea, va a afectar en todos los aspectos. Y es que esta fruta no por nada le llaman el oro verde ya que es un mercado millonario. 2.3 millones de toneladas americanas que están entrando a Estados Unidos con un valor aproximadamente entre 2.5 y 3 mil millones de dólares. Por lo que el paro de la llegada de aguacates de México a Estados Unidos afecta a más de uno. Y se estima que las pérdidas diarias pueden ser entre 7 o 10 millones de dólares al día. Imagínese, ahora sin duda este asunto de importación de aguacates es un negocio internacional que mueve muchísimo dinero. Fabián, cuéntanos más sobre los datos y las cifras que mueve esta importación de el llamado oro verde. Así es, Tania. Pero la demanda por esta fruta es un proceso que ha llevado a una gran necesidad de conseguir terrenos para su producción. Y para poder sobre todo entender la magnitud de este problema hay que conocer los datos del negocio, es decir, las grandes cantidades de cifras que mueve el aguacate y sus exportaciones e importaciones. Vamos un poco a entrar en detalle en esas cifras. Lo primero que debe saber es esto, importantísimo. México. México produce el 30% de la cosecha del aguacate a nivel mundial, no solo a nivel continental sino en todo el mundo. Es el líder a nivel mundial de la producción de aguacate y sin duda es un negocio este que está en crecimiento. En las últimas décadas se ha experimentado un aumento de las importaciones, de las exportaciones y es un negocio que cada vez mueve más dinero. Y precisamente tenemos que hablar de eso, del negocio internacional, del dinero, porque Estados Unidos principalmente es el principal país importador de aguacate, el mejor socio para México en ese sentido. También hay otros países que importan mucho como son países como Francia, Japón y Canadá que tienen una demanda cada vez mayor y mayor del aguacate y concretamente 95.000 toneladas de aguacate que se pueden importar a Estados Unidos anualmente. Pero hay más, vamos con las cifras ahora en México porque como hablábamos Michoacán, el estado de Michoacán es el estado que lidera esa producción dentro de México del aguacate y concretamente aquí lo ven las cuatro quintas partes del total nacional son producidas allí y eso traducido en números es dos millones de libras exportadas cada año. Pero todo esto tiene un enorme coste, tiene un coste medioambiental muy grande y muy duro para México. Hablamos de los bosques por ejemplo que son arrasados, están siendo arrasados en el occidente de México pero no son solo los bosques también es la falta de agua el agotamiento de los acuíferos de la falta de agua porque el aguacate el abocado es un producto que necesita mucha agua para producirse para arreglarse y eso está vaciando los acuíferos y además por supuesto esta deforestación que está afectando a la fauna a la biosfera y a la vida salvaje de México y eso es un tema complicado pero ya se están poniendo soluciones y esta es una de ellas por ejemplo hablamos del acuerdo 2030 entre México y Estados Unidos es un acuerdo firmado entre los dos países se firmó en el año 2021 y ese acuerdo lo que dice se han puesto de acuerdo para detener y revertir esa deforestación en México que está afectando muchísimo como decimos a la biosfera aunque de momento no se han hecho notar ningún tipo de problema por este acuerdo así que de momento esto es solo en papel pero no se ha visto traducido en la realidad pero Tania cuéntanos porque nos vas a contar que esta problemática no solo afecta solo a los aguacates adelante cuéntanos así es Fabián esa problemática no solo han sido las importaciones de aguacates las afectadas el mango es otra fruta que ha visto las consecuencias de estas resecciones ahora Irán González habló con importadores afectados escuchemos es primordial que esto se resuelva para que pueda seguir la exportación de los productos agrícolas de México un efecto dominó así describió Antonio el impacto de la reciente agresión en contra de empleados del departamento de agricultura en Michoacán México y es que asegura sin la aprobación del departamento ninguna fruta o verdura puede ingresar Estados Unidos ese es el sello del departamento de agricultura si no viene el producto con este sello no cruzaría la frontera es por esto que al detener operaciones en México se impacta la logística la transportación y el ingreso al país nos afecta a nosotros que recibimos el producto y a través igual afecta a los clientes que van a comprar nuestro producto el director de Emex asociación conformada por exportadoras de alimentos se mostró preocupado por el panorama actual podemos decir que dos tres años para acá está siendo cada vez más constante o común asegurando que el contexto de violencia actual que vive México y la fuerte presencia de grupos criminales en distintos estados genera incertidumbre en el sector agrícola sabiendo cómo está la situación del país pues sabemos que estamos en riesgo de que nos pueda pasar en cualquier momento en cualquier estado y al final si las agresiones no cesan en México alimentos como el aguacate y el mango no llegan en la misma cantidad ahí vemos también el mango se está viendo afectado y ante todo esto quizá Tania mucha gente se pregunta qué dicen las autoridades qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de todo este asunto pues vamos a escucharle lo que dijo siempre hay estas medidas unilaterales pero pues esas son sus políticas afortunadamente tenemos buenas relaciones y ahí los vamos convenciendo de que actúen de otra manera pero lleva tiempo palabras que AMLO dijo el 18 de junio durante su conferencia matutina en la ciudad de México ahora finalmente el 28 de junio tras varias reuniones del embajador de Estados Unidos en México con el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Ramírez Bedoya las autoridades anunciaron que levantan la suspensión de inspección de aguacates tras trabajar en mejorar la seguridad de los trabajadores del sector concretamente Tania las autoridades no confirmaron todavía una fecha concreta en el que se reanudarán las importaciones de aguacate pero sí confirmaron que será un proceso gradual y que se llevará a cabo de manera progresiva por supuesto aquí seguiremos pendientes del desarrollo de esta situación y en cuanto haya alguna fecha concreta el día en que se levante esta suspensión estaremos aquí para contárselo Tania muchas gracias por habernos acompañado en este especial importante este tema que nos afecta a todos un placer un placer y así que vamos a ver cómo se desarrolló la situación ya que como me dijo el espectro tanto a gente de Estados Unidos como quienes trabajan en la cosecha del aguacate deben de recibir protección del gobierno ya que los carteles pues no van a parar de apoderarse de esta industria millonaria gracias por habernos acompañado cuídense mucho